La noche templaria En España y ya se ha aprendido a hablar Muy bien Y usted Y usted Dunia ¿Qué le parece este revival de los Mountain Keys? ¿Está usted contenta después de 5 años? Unas palabritas Para el reencuentro ¿Qué le parece a usted Lo de haberse juntado a los Mountain Keys Después de tanto tiempo y tal? Esto es que tanto en el corazón Es que no sé qué decir, estoy tan emocionada Sí, ¿verdad? Bueno Pues solo faltaba yo en el vídeo, así que... ¡Monte que se han vuelto! Hola. Hola, ¿qué tal? Se ve más raro, tío. Parece una película de terror, Kulika. Los templarios se van sentando en las mesas y va a haber unas 500 personas. Allá al fondo tenemos a Marcos, el encargado del sonido. La Noche Templaria es un acontecimiento histórico. Amigos de la nave del misterio, los templarios se vuelven a juntar aquí... ...para en esta noche especial, en cuarto milenio. ¡Monte que se han vuelto! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.